A ver chicos, no esperéis a esto, eh. La gente se suele quejar de que no le limpian las palabrisas, mira como está esto. Esto tiene musgo, chicos. Musgo, eh. Y tiene 17.000 kilómetros el coche, eh. 17.000, pero claro. Pues gente que anda poco, lo aparca en la calle. Esto normalmente pues no cuesta nada. Cuando limpies el coche, si lo limpiáis, pasarle hacia la goma un poco, pues con limpia cristales dentro de la goma, ¿vale? Y os va a aguantar más la escobilla. No esperéis a esto porque ya os digo, o sea, es una locura. Fijaos. Musgo, chicos. Esto al final también pues te va a rayar el cristal, eh. Y es una pena, pues al final esto también tiene un mantenimiento. Yo entiendo que vale, esto no dura siempre. Hay que cambiarlas cuando con el sol se queman, con el frío también. Pero bueno, pero no lleguéis a esto porque lo vemos muy a menudo, el que se queden las escobillas así, todas llenas de mierda, con musgo, etc. Y luego, claro.